En la Plaza Monumental de Barcelona, el campeón de Italia, Bruno Melisano, va a competir con el campeón de Europa de pesos ligeros, el español Pedro Carrasco. Se inicia la pelea. Ya en el primer asalto, el italiano empieza a darse cuenta de la invulnerable guardia de Carrasco. No obstante, intenta un supremo esfuerzo para ponerse a su nivel sin ningún resultado. Carrasco se le escurre quedando a la distancia prefisa. Poco a poco, el correctivo que sufre Melisano va en aumento. La izquierda de Carrasco ha dejado tumefacto el rostro del italiano. Así, resulta lógico que, perdida la moral, el campeón de Italia se considere vencido y se retire abandonando el intento de lograr el campeonato de Europa. A pesar del triunfo de Carrasco, la decepción del público es grande por la brevedad del combate. Se esperaba un espectáculo de boxeo y solo se le ha brindado un extracto. La diferencia entre ambos púgiles es notable, como pudo apreciarse desde el comienzo.